Lindo cariñito, cariño de mi alma, dame tus besitos que saben a mi él Ven aquí cerquita, linda trilleñita, deja que te quiera con todo mi ser Cariñito mío, amor chiquitito, siento muy bonito aquí dentro de mí Yo me desespero y por ti me muero, si por un instante estás junto a mí Cariñito mío, lindo cariñito, mi lindo amorcito pronto ven acá Habrá en el mundo muchos cariñitos, pero como el tuyo nunca existirá ¡Gracias! Gracias por ver el video.